La impunidad como un sistema que impide el acceso a la justicia, que promueve los privilegios de algunos sectores contra las grandes mayorías, termina favoreciendo los ataques contra defensores de derechos humanos, termina favoreciendo la criminalización de los defensores de derechos humanos, porque cuando ellos son las víctimas no reciben justicia, pero cuando ellos reclaman derechos son objeto de medidas que vienen de un sistema judicial que no está precisamente dando justicia. Gracias por ver el video.